Hoy en Granada MMA nos vamos de viaje a la Costa Blanca, una de las cunas de la MMA en España para participar en la velada de Hombres de Honor 121, promotora de Chinto Mordillo, el luchador, campeón mundial y presidente de la Asociación Española de Artes Marciales Mixtas. Será un evento cargado de emociones mucha intensidad y donde nos encontraremos con algunas de las personalidades y clubes más importantes de España y del mundo. Ahora sí, dentro vivir. La preparatoria antes del viaje. Gerardo, a palo seco. No va a comer nada en todos los días. Mañana a las 10, que pisa el peonaje. Ni agua. Pisa a las 11. Y ya, cuando haga el pezaje ya, a echarle la bajada. Deja agua también. A ver, agua y otro. ¿Quieres mi tupe? Ya te tengo en cámara, rapidita. No te puedes escapar. Estoy jugado. Simple. Bueno, ¿a dónde vamos? Gerardo, cuéntanos tú, ¿qué eres el protagonista? Ahora vamos a hacer una pelea que yo creo que nos la llevamos para casa, seguro. Eso es seguro. Seguro. Me he estado preparando, haciendo dieta, a rajatabla y yo creo que... Ha sido una pelea... Que estoy dando lo mejor. Ha sido una pelea imprevista, ¿no? Me han avisado hace dos semanas. Sí, la pelea... ¿Pues está preparada con él? Me dijeron que la hiciera hace dos semanas o por ahí y le dije que sí. Y desde entonces pues me está preparando, que era imprevista. Yo no me la esperaba, no me esperaba que me saliera. Pero bueno, he tenido la oportunidad y... Perfecto, pa'lante, tío. ¿Qué te hace hacer esta pelea con tan poco tiempo de antelación? El entusiasmo, la adrenalina de tener que pelear tan pronto. Verme a mí mismo, la capacidad que tengo de sacrificarme, de ir pa'lante y eso es lo que me entusiasma. El disfrute del viaje que voy a hacer con mis compañeros, con mi maestro. Ahí está, ahí está el Javi también por aquí. ¿Qué pasa? Que no falte, siempre operativo, fresquito. Vamos ahí, siempre. Repativo, fresquito. ¿Qué cabrón? Pues ya hasta le vamos a dar saco para, pues ya está. Rafita, estás quedado sin combate. No sé qué pasa, ni pasan qué cosas. ¿Qué vamos a hacer? Ya estás ahí preparándole para que venga. Eso es la vida final. Al final cuando uno es luchador profesional, está preparándose día a día constantemente. Siempre está preparado para un combate. Para ajustar estas cosas que pueden salir. Los combates que se caen, todas las cosas pueden caerse y tal. Pues siempre, yo digo, puede entrar a un combate y puede entrar a una compañera. Yo entiendo que siempre tienes que estar preparado. Entonces, pensar siempre que voy a pelear mañana. Voy a entrenar con esos recursos. Entonces, nunca se ve. Hay mucha gente que, por ejemplo, puede entrar a un PCO en compañía de grandes porque se ha caído un rival de alguno de los carteles, de alguno de los combates. Y ya han tenido que buscar un instituto. No había nadie en la compañía que lo pudiese ir a coger. Y ya han tenido que buscar gente afuera. Si estás preparado, estás entrenando constantemente, no puedes coger esas dos comunidades. Eso al final es el asunto. ¿Entendés? Tienes que trabajar, trabajar, trabajar constantemente. Hasta que hay un momento que la competitividad llega y pasa. Si estás preparado, si has trabajado y has aprovechado el tiempo, tú podrás tomarlo. ¿Sabes? Y triunfar. Si no, pues será como por mucha gente que se queja. ¿Por qué? Porque nos han preparado, nos han trabajado con la disco, nos han sacrificado, nos han decidido. Hacer otras cosas antes que lo que tengas que hacer con su propio sueño. Está bien, me traigo que lo puedes hacer en la vida, que me merece seguro el tiempo de la vida. Javi sonríe para la foto. ¿De quiénes son estos 10 euros? ¡Dos míos! Aquí todos comiendo. Y Gerardo. Yo no puedo comer ni beber. ¡Papá, yo! Con la puta ya hay. Yo soy tú y están por la silla en la cabeza. Así. No, ahí lo dejo. Yo no he hecho nada. Yo no he sido. Ya, tú como siempre. Yo no he sido, yo no he hecho nada. ¿Qué te desquieto, tío? ¿Ha ido flojo? ¿Vale? ¿Ha ido flojo? Al toque. Sí, al toque. A tocar la columna, va. A tocar el hígado, va a ver la transaminasa. Al toquecillo. Al toquecillo de camión. Ella hace musculatura interna. Señores, ¿cómo habéis comido? Bien. Está bien. Con el raspillo un poco maleado. Yo he sentado por la boca. Bien. Y yo también he sentado normal. ¿Qué tal, Gerardo? A mí me ha gustado un montón la comida. Yo la he disfrutado bastante. Estaba rico, ¿verdad? Pues lo recomiendo que la gente... Está bien, pate una tostada de vinagre. Con eso te lo digo todo. Cuéntate, lo que cuento. Es que hoy hay más personas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, menos, ¿verdad? Pobre tío. Tiene como grita. Bien, está mejorando. Sí, está mejorando. Ya no grita. Ah, ¿de cómo? Vaya. Pues no, igual no. Igual no está mejorando tanto como pensaba. Pero poco a poco. Vamos a dejarle su tiempo. Que él va a subir. Va a subir. Lo va a conseguir. Igual que la de la cuenta, ¿eh? De ahí. De otra mañana. Está todo pagado, Rafita. Está todo pagado. Es Rafa Martíose. Está todo sentado, ¿sabes? Está todo. Estoy viendo así en la posición. En la posición de que... Y huerca. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, déjil. Vámonos. ¿Y está? ¿Y está? Como el... El que era el... El Michael Thinstein optaba... No podía crecer que con el Waterloo le hicimos. Para el Backview, ¿eh? Para el Backview. No se sabe lo que hace. No os preocupéis. Sabía lo que hacía hace 40 años. Madre mía, esto es la intro de Reservo Ardox ahora mismo. Pan, 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 pan. Ya hemos salido de Andalucía, Rafita, entonces. Mira, de todas las que he hecho en el ejército. La Backview, ¿sabes? 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 Mira, venía gente que venía de infantería de marina, que ya se había tirado ahí dos años o lo que sé y tal. Y estaban acostumbrados a patear, son nuevos legionarios, pero no para la marina. Y yo recuerdo que cogí y decía, tío, dice, ahora va a salir aquí Juan y Medio con el ramo de flores y dice, no, esto es inocente, compadre, mira, unas puertas, tío. Yo iba justo con el de adelante, yo iba recto, ¿no? Yo iba justo con el de adelante. Aquí está yo de manejo, ¿verdad? También. Qué guapo. Qué aprecio, ¿eh? ¿A qué huele, Gerardo? A Victoria huele a Alicante. A Gloria, a que nos lo vamos a llevar para casa. Y el miedo, al final es el ego. El ego surge de ese miedo y de intentar superarlo para poder sobrevivir, ¿entendéis? Esto es Nueva York. Madre mía, ¿verdad? Madre mía, ¿verdad? Tienen pelos. Para eso está en Ramón. El Burkali, falo. Resto, resto. Adelante como los de Alicante. Hostia, ahora tiene sentido. Tremendo que ahora le voy a hacer a mi próxima víctima. Las emociones son simplemente una energía que si la sabemos trabajar, puede ser constructiva. Es una energía. Eso como energía puede ser constructiva o destructiva. Depende de la persona y del equilibrio que tenga, ¿entendéis? Y de la comprensión emocional que tenga de sí mismo. Si tú tienes una buena comprensión emocional, podrás poner nombre a cada una de esas emociones. Sonido, corazón, norte, oés, Isaac, Nardi, Villaherde. Y desce no, 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 él vive en la piña debajo del mar. No, eso. Dios, qué guapo, ¿no? Mira los patos en el río, tío. Ahí tirando al lado de la playa. Dice, vamos a bañarnos, cariño. Vamos con las galandrinas estas de la playa. Qué chulo, tío. Ah, vale, me mola. ¿Te gusta la salsa? Aquí hay mucha salsa. Yo voy a bailar salsa rápido. Yo tengo menos ritmo que un tambor. Ah, el papi ya que vas a bailar salsa, güey. Eres panorámics. El tío más sabio de toda la península. Estoy una más triste de bailar salsa, me gustaría que me voy a bailar salsa a la puta. Que es lo que es, menines. Que es lo que es, menines. Que es lo que es, menines. Te tiras de tirar. Tendrías que aprender a bailar salsa. ¿Yo? Te darías mejor. Yo se iba a cerrar. No, anda, cabrón. O sea, en verdad me lo estoy pasando bien. Con lo que es más largo el camino. Es una feria argentina. ¿Cómo te lo estás pasando, Rafita? Me lo estoy pasando bien, la verdad. Siento unos videos del culo así de no andar. Pero bien. Más bien la historia. Y aquí seguimos con las vacaciones de Granada. Bueno, hoy es primer día. Ya veremos cómo acabamos el segundo. Phil, no entres en el bañal. Tranquilízate, soy yo. Phil, hay un tigre en el baño. Vamos de viaje de estudio. Exactamente. De viaje de estudio. Estamos en la playa. Somos millonarios. Somos los ejecutivos del tráfico. Gucci guy, Gucci guy, Gucci guy. Aviones. Vais allí a primera fila de UFC. El resultante Rafael Amaro. Una caravana. Con eso me conformaba yo. Para irme a todos lados del mundo. ¿Vale o no? ¿Por decir que estaba allí? Yo creo que son marketing solo para esta caballero. Bueno, porque me lo saquen. Que pase por allí. Porque me lo saquen, pero yo quiero pasar. Por allí te metes por las zonas ilegales y que vengan los coyotes. Ahí tiene. El tío, los coyotes. Es verdad. ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen a eso? Porque hay una zona que no puede pasar. Sí. Hijo de puta. Ahí huele a gato encerrado. Me huele a chamusquina. No huele un poco raro aquí. Un poco más me mete la cámara aquí, hermano. Un poco más. Y ya está. Gerardo le va a dar toda la del oso. No lo graya. Yo voy a dar lo mejor de mí. Voy a arrepentirlo. Y ya está. Y después nos vamos. Y ya está. ¿Cómo va a comer? Y ya está. ¿Cómo va a comer? Los deditos animales. Hasta la hora siguiente. Que no salga. En 10 minutos. Mañana el pesaje. ¿Aquí? Sí, sí. En la 62. Ahí dos. Olé, tenemos las llaves de la casa. Las escrituras. Vamos a llegar primero a la casa. Mierda. Tan ruso. Mientras tanto, Javi. Está frito, eh. Está ospillando el sitio, me parece. Me han ospillado una chocilla, eh. Como se ha ospillado el sitio, no vean. Esta es 23, eh. 23 esta es. Agárralo otra vez. Cuá, loco. Aparte de aquí. No lo creo, chaval, hemos llegado. Javi. Ya hemos llegado, casita. Ya hemos llegado, Javi. Hay que levantar. Javi, vamos. Muy bien, señores. Maravilloso. Hostia puta. Dios, la ro... Dios. Estoy hablando. El cuerpo comprimido, ¿no? El Javi revestado. Más y más, uno se queda en casa. La casilla humilde. Hay que ir con calidad, con gusto, con clase. Bueno, ¿esto está allá o qué? A mí me falta solamente. ¿Qué falta? Vamos a coger prostas. Vamos a meter por arriba. Que el pobre coche descanse, que venimos para arriba. ¡Qué buen tiempo hace! ¿Qué tal? Ya la cual era, ladrillo de izquierda. El 23, Rafilla. O en la que abra la llave. Eso es lo que estamos viendo. Aquella es la... Vamos a probar con esta. Déjame la llave. La llave está encantada aquí. ¿Qué va? Aquí esta no. Pero esto no hay que abrirlo. Esto se pasa por aquí. Sí, pero... Esto no es poco, eh. Ganzúa. Algunos centímetros más tarde. No sabemos cuál es la casa nuestra. Pero cuál es el 23, todo. Todo esto es nuestro, Rafita. ¿Y esa? Rafita, ¿dónde nos vamos a quedar? Al final vamos a abrir una casa. Lo vamos a hacer. Tenemos llaves, no tenemos casas. Hay caza de ganzúa. Aquí es meando como una perra. Es verdad, Gerardo, te voy a dar dos opciones, pero para que no abri... Aquella es la... Vamos a probar con esta. ¿A vemos casa? ¿A vemos casa? ¿A vemos casa? No puede ser. No puede ser. Pero mira, que es que... Lo ponía en verdad. Pero es que lo ponía fatal. Cualquiera se fiaba. Joder, menos mal. Pues aquí estamos. Menos mal, tío. Sí. Dígame. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Lo que vamos a estar. Pero. Sí, no hay temperatura. O sea, llegamos, no hay... No hay... como el... Hagamos que pongas manos a la tele Lo que tienes que hacer es intentar calmarte, tío Eso tarda mucho Es que no te salga ahí con el wifi Cuanto más calma usted, mejor saldrá Pero te tenés cuenta Conforme vaya a salir con las cosas, ya seguirá haciéndolo Si te encuentras más cómodo arriba, lo llevas arriba Si te encuentras más cómodo abajo, lo encuentras abajo ¿Qué quieres que nosotras compras? No, vamos, mi gorfo, llévate la cámara Si ya vais dos, ¿para qué vamos a ir? Porque tú eres del GPS, bueno, tío Yo creo que lo he visto como quieras, si no voy yo Ya está, pero bueno Bueno chavales, vamos abajo en la cena de Leonardo MTA Club ¿Vale? Tenemos más hambre que el perro de un ciego, te reconocemos A ver aquí dónde está el Mercadona Ah, coño, está aquí La compré ya para un par de días Un par de días, esto es para esta noche, ¿eh? Pablo, llegan las... Pablo, no sé qué es matarme hoy La putada de los coches automáticos, es que si pisa el embrague, clava el coche Por aquí, ya... Char, char por ahí Por ahí... Uy, atrás se mueven mucho las cosas Es que se mueven mucho las cosas Atrás se mueven mucho las cosas Es una barbacua fácil, ¿eh? Es verdad yo, filho En modo brasileño En modo brasileño Lo mejor del mundo haciendo barbacua Pero si no, brasileño Impresionante No falla, mira Se accede sola ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Para que prendáis algo! ¡Pum! ¡Va la barbe que usa! Se está preparando aquí lo que se está cocinando un tal. Por aquí está el señor Javi preparando para echar unos... unos combates. El señor Rafita... ¡Vámonos golpes! Estamos mirando aquí preparando el bocal de Venus. Lo estamos preparando para... Lo vamos a meter aquí en el microondas ahora. ¿Estás jugando aquí? Hay que apagar esto. Ajuste... ¡Gol! ¡Gol! ¡Vacino! ¡Comerme todo el pepino! Yo me esperaba que me fuerais a decir... ¡Gol! 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 ¿Te esperabas? ¡A mí más que suficiente hermano! ¡Pues la ropita ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Ponla aquí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto es a mí! Mira por allá. ¡Ponla aquí! ¿Te has probado el café? ¡Dale, dale! ¡Papro, te has probado! ¡Ya está la verdad! ¡Has llegado aquí! ¡Atento! Que no es así, tío, que no quiero saber nada decir, hermano. Así me gusta, que tengas el p***. Es mentira, tonto. Está de sandico. Le han quitado el combate y está ya que no sabe qué hacer. Sí, tío, no pasa nada, pero... Pero no quiere pelear contra mí, eso no le interesaría. Eso no le interesaría. Algo ha venido bien porque se ha podido tomar su cervecilla ahora. Como no, combate. No, no veo. Y los tercios vacíos detrás, a ver. Son quinto, son quinto. Él tiene dos tragos. Son... El Rafa, el Rafa sí que tiene dos tragos. Son sin gluten. Es muy sencillo. Te he tocado. Te he tocado, pero no, mira. Puta madre. Uh. Vale, 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 vale. Ah, ah, cuidado, que no se lo... Eh, no estás con este cuarto que es mío. Eh, pues ahora te lo he robado. No, no. Yo, ¿qué hace aquí el Pablo, hermano? Que este es nuestro cuarto. Este es el cuarto. Deja vivir, hijo. No sé si es esto. Me lo hemos perdido. Me voy a exemplar los dos. Gerardo, ¿tú entonces estás aquí, no? Yo en este de aquí a todos. Yo voy a exemplar, ¿o qué? Aquí me he puesto yo también. Vale. Pues nada, es un guacamino. A ver, a ti te creo que soy, cabrones. Hombre, para luchado. Yo me he puesto aquí que me toca pelear, ¿sabes? Pues pide que se respeten los rangos, hermano. Pero aquí estamos los más graduados del Sensei, tío. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Una madre que te parió. Esa es la suite. Esa es la suite. Pero en esa cama caben varias personas. O sea, esto es botón. Hay yaguse, ¿no? Lo comentáis con el Sensei y eso ya, ¿eh? Lo de cuántas personas caben. Lo comentáis con el Sensei. Lo comentáis con el Sensei. Sí. ¿Hay alguna habitación más? Eh, ya no hay más. Ya no hay más, ¿no? Más no es todo lo que hay. Sabíamos que era una casa de siete pa' quince. Estabía haciendo las calles a la madre. Yo, Pablo, yo creo que en el armario cabes. Y aquí es donde vivirás. En plan Bender. Pues está pa' nosotros. Sí, yo creo que Tika podría dormir en el suelo, ¿verdad? Yo creo que en el sofá. Ve ahí comentárselo, ¿porno? En el sofá. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Seguro? Madre mía. Es propio yo, eh. Yo creo que nos va a durar diez minutos. Sí. Oh. Yo me pido la marca de la piscina, ¿eh? Genardo está deseando ya de que echemos la hamburguesa a la parrilla. Me estoy deseando. Tengo un hambre que me voy a poner, vamos, como morado. Chao. Chao de comer. Cuidado. No se te va a dar la vuelta. Se da 50 minutos debajo de abajo y mañana lo vas a traer. ¿Cuánto tienes en el mensaje? Esto le está a la gente ahora. Tú le das. El piso. El piso, maravilloso. ¿Estás pagando, eh? Sí, sí, sí. Dos riquitos. Qué hijo. A ver, venga, Gerardo. Tú, Gerardito, tú tenés que aprender mucho. ¿Sabes, amigo? Gerardo. A ver. Gerardo. Dime. Puede ser más de 61. A saltar la comba. Te corto un tiempo. La vida que le va a dar la mamada yo y el cica. Hacer largo. No, hombre, te levantas mañana tempranito así como a las 6 de la mañana. A ver. A ver. Con 700 rojas y tiqui tiqui. Mira, Lu, ¿está fibrado o desnutrido? No lo saben. A ver, a ver, a ver. Vamos a certificar. ¿Cómo es eso? ¿Cuánto es? 62 con... Coño. Bueno. Cojones. 62 con 1. Sí. Ya está. Mañana por la mañana... Mañana por la mañana... Ya estás en el peso. Uh, uh. Toda la noche de edad. Yo con la vida... El nutricionista, el equipo. Una máquina no falla. Ya está hecho. Mañana por la mañana nos pesamos, ¿vale? El pesaje es a las 11 de la noche, iba a decirte, de la mañana. ¿Vale? Así que mañana lo que hacemos cuando nos levantemos... Yo me he puesto la dama para las 9 y media así porque creo que está aquí al lado donde hay que pesarse. O sea, nos pesamos aquí un momento. Perfecto. Vamos allí, damos el peso y nada más dar el peso hay que empezar a hidratarse y tal, ¿vale? He comprado los electrolitros que me... Yo te voy a controlar el tema de comer un poco también y tal, pero más que nada para que sobre todo te hidrates mucho al principio, ¿vale? Y luego ya metemos comida sólida y todo lo que tú quieras, pero lo principal es hidratarse, tío. Hidratarse. ¿Cuántos litros me toca, verdad? Ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo, ¿vale? Ya iremos viendo porque has perdido bastante peso. Sí, sí, sí. Entonces, mira cómo estás de seco, bro. He perdido 9 kilos en 20 días o por año. A ver si mira cómo estás de seco. O sea que... No te duras ni con estas aguas, tú. La poquilla agua que me quema. Sobre todo el electrolitros hay que comprar agua. Yo no traigo agua, pero mañana compramos agua. Pues ya agua no hemos comprado. Y hay que ir a comprar agua antes de ir al pesaje y llevarnos ya agua. Y ahora ya me enseñarás después cómo son las de esto, pero yo creo que es un sobre por litro y medio o así. Esto es como pastillera, ahora te lo enseño. Ah, vale. Ahora lo vemos. Y nada y eso. Mañana iremos a comprar agua por la mañana. Vamos, nos pesamos y ya empezamos a meter hidratos y a meter de todo. A meter comida, a meter agua y a comer y tranquilo. ¿Entonces ahora se puede comer un par de hamburguesas o no? Hombre, si me como un par de hamburguesas, mañana no doy el peso. Está el ayuno. Está el ayuno. Tienes que hacer un ayuno de 24 horas. ¿Y vino? ¿Me puedo beber otro poco de vino o mejor que...? No. No, no, no. Vale. Vale. Ya está bien entonces. Ya está bien, vale. Perfecto. Es más, tú piensas que al fin y al cabo la recompensa viene ya después del pesaje viene la recompensa, viene la pelea y tal. Nada, eso sí. No te pongas a emborracharte. No, 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 no. Que peleas el sábado, ¿vale? Yo lo he hecho esto porque sé que el ayuno deshidrata y... Después... Que te has hecho un paulo costa. Lo sé. Después de ir a la pelea, ya lo que queráis. ¿Vale? Pero antes de la pelea nada. Que es lo mejor de todo el proceso, ¿verdad? Y bueno, yo ahora me empezaré, pero vamos, ya me he pesado antes de salir de casa y estoy en el peso. Peleo en 70 kilos, chavales. Por cierto, esto es novedad porque la gente no sabía que yo voy a pelear. La novedad de Madrid. Hostia, es verdad. Que Pablo de un día para otro resulta que... Chavales. Peleo un hombre de uno. Contra... Rafael Manuquian. Te espero ahí. Let's go, baby. Segunda pelea. Segunda pelea ya. Tremendo combate. Ya está. Vamos a ganar, papi. Ahora me empezaré yo. Por cierto, ¿dónde te ir a beber? Yo voy a meter esto. No es para dar romper el ayuno mañana, compadre. No es para ir a huir. No es para que te pongas que rodar. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Está malestar, genial de peso, eh. Si es que... Muchas gracias, man. Si es que... Muchas gracias, man. Yo ya lo tengo ya controlado. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Me ha grabado todo el día o qué, tío? A ver. Voy a meter esto aquí y esto aquí. ¿Y qué vamos a hacer esto? ¿Cuántos son? La hamburguesa y la salchicha. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y Gerardo, que quiere rehacer doble. Sí, yo a mí he hecho hambre bien. A Gerardo, échale agua. A Gerardo, que no le falte, eh. A Gerardo, échale agua y la granja. No, no, no. Lejaste de agua. No, no. Es la granja. Pues mira, al final va a... Al final va a tener su último tiempo. Porque hice la broma, eh. Igual que este boxeo con calidad, te hago un truco de magia. Es lo que hay. El que vale, vale. ¿Qué pan queréis? Podéis dormir. ¿Eh? Para la hamburguesa. Para la hamburguesa. Para la hamburguesa y... Pero mira que yo a ti te diga, Pondito. Que yo estoy mallado, hermano. No hay que dormir. Eh, tampoco el truco. No, 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 no. Esto con la hamburguesa. Está bueno. Para la hamburguesa también. Sí, también hemos comprado la hamburguesa. Pero ahora vosotros también vamos a... Sí, sí, lo sé, hermano. ¿Y este para qué? Es que hay más carne. No, que digo, que este hemos comprado hoyito, pero aparte hemos comprado la hamburguesa, el típico para la hamburguesa. Sí, sí, lo sé. ¿Qué pan está, hermano? Tú con ese pan está buenísimo. Eh... Yo creo que... De verdad yo no sabía más, pero ya este viejo. Qué guapo. Cuán chulo. Desde aquí se ha visto el truco y el Dani... Desde aquí se ha visto el truco y el Dani flipando. Eres una perra. Pero si este truco ya sé cómo lo hace. Pero es que, de hecho, poca cosa se dice dentro. Poco se está hablando. Poco, poco. Has flipado, eh. Y hemos pillado un costillaz con el sazonador este, y la salsa barbacoa y de todo, según esta mañana, esto. Hay un costillaz. Aquí, de todo. Bueno, mira. Hay huevos. Hay un costillaz. Esto lo suyo se llama limón. El pollo, claro. Mi fanta es limón. Eh... Los mamones yo y Jorge y Javi. ¿Eh? Igual no pones Jorge y Javi. No te es caca. Claro, venga, que yo es que estoy grabando. Trae, yo grabo. No, no, tú no sabes. Sí, 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 sí. Sí se enfoca. Trae, trae, yo grabo. Te toca. Te sabes mucho. Sabes mucho el cámara. Dime que si soy Paco el de la hamaca. ¿Eres Paco y el de la hamaca? Este equipo es nuevo, ¿no, Paco? Yo soy reportero, ahora me han fichado para bodas y comuniones. Tío, ¿cómo estás? Estamos a pillar Kinky Brian. Me cago en ti. El Kinky Brian, acuérdate, se lo dice a tu madre, gilipollas. El bolsado número uno de todos los tiempos. ¿No han visto tu vídeo de Kinky Brian? Ay, yo puta. Eh, buenísima, ¿quién me la has enseñado? Lo voy a enseñar al contrario. ¡Ah! Ya, mañana nos aviséis vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Es lo que te digo, la putada. Bueno, espérate, ya. Esto no granar hermano, ojalá Aquí no granar Si, si Aquí tiene huevo a darte el tipo Es una cena por aquí Hombre, el tipo no, pero que me queden El agua de aquí y aquí no A ver si bebes A ver si bebes una vez No quiero que te pase nada Hombre Que le roba así Tío, como te hagas vergüenza, te tiro a la piscina Que le roba así otra vez Es el billeto Ya no está en la piscina entregado, se va a dormir El frío que tiene que estar Cuando sale ese Y cuando entra Mira, yo nada más tope un pie, que me queda ya Que me coge los huevos, vamos Que silencio Hay luna llena Que tal Rafa Caliente Coño, que raro es que te graben Hombre, tengo que hacer como que soy filmmaker tío, es que si no Es el que muere siempre El que muere siempre ¡Eh, eh, eh! Tío, hombre, ¿no? No, 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 no Voy a saltar No, 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 no ¡A suelo!